Muy buenas tardes, soy Daniela Castillo Estamos aquí, dentro de un poquito comenzará lo que será la presentación de modelo portada Mi nombre es Daniela Castillo, como ya lo saben, ya va a falta poco Estoy un poco nerviosa, pero ya se va a acabar Gracias Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jessica Zanoja, soy la profesora de Pasarela y el día de hoy nos encontramos en los ensayos de lo que va a ser la presentación, su primera presentación de las aspirantes del modelo portada. En realidad se ha realizado un arduo trabajo con cada una de las chicas y espero que lo disfruten. Hola, muy buenas tardes, aquí estoy junto a las chicas de modelo portada 2016, tras camerinos, no se la pierdan. Vamos a ver cómo están, cómo les ha parecido hasta ahora. Hola, estoy muy emocionada porque hoy nos van a mostrar al público. Y por aquí chicas, ¿cómo están? La verdad, muy ansiosa por lo que va a ser este concurso, tengo la experiencia de poder compartir con ellas y estoy muy emocionada por ello. Y aquí a las chicas, ¿cómo te va? ¿Qué te ha parecido? Sí, muy chévere, gracias a Dios, tenemos la oportunidad hoy de estar acá. Hoy tenemos nuestra primera pasarela y la verdad, me siento muy emocionada por eso. Y bueno, así las chicas de modelo portada 2016 se van a presentar hoy en el desfile de Viernes de Moda de Belancasar. No se lo pierdan. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Elizabeth González, logística del concurso modelo portada Belancasar 2016. El día de hoy, las chicas darán su primera presentación a todo el público de tu centro San Vilcaracas. Espero que lo disfruten, muchísimas gracias.